Especiales Canal 1 presenta Reportajes con Mauricio Gómez Siempre se consideró a Providencia como el paraíso más lejano y protegido del país Las grandes cadenas hoteleras hicieron sus intentos por instalarse aquí, pero no lo lograron Providencia tiene 17 kilómetros cuadrados rodeados de aguas cristalinas y arrecifes de coral Tiene algunas de las pocas playas del país sin música Y también montañas que parecen el escenario de un nuevo capítulo de Jurassic Park Una barrera de 32 kilómetros de arrecifes de coral protege las costas de Providencia y de la pequeña Santa Catalina Que tiene tan solo un kilómetro cuadrado Estas maravillas naturales ocultan los serios problemas de los providencianos A Providencia llegan pocos turistas, pues el vuelo de avión desde San Andrés de solo 25 minutos Vale más que uno de Bogotá-San Andrés La pista del aeropuerto El Embrujo, de 15 metros de ancha, está catalogada por los pilotos como una de las más peligrosas del país Yo que he tenido experiencia en traer aviones en vuelos charter Los mismos pilotos me dicen, Javier, este aeropuerto está en muy malas condiciones Para una empresa que tiene que venir aquí de su parte, pues no es sostenible Digamos que el aeropuerto es muy peligroso para la navegación misma o para la operación Pero también para los mismos aviones Hay que estar cambiando llantas con mucha frecuencia y eso no es sostenible para ninguna empresa acá El tamaño de las obras del aeropuerto está enfrentando a los providencianos Hay quienes quieren alargar la pista para la llegada de aviones con 50 pasajeros Algo que otros ven como el fin de Providencia Hace dos semanas hubo una manifestación por un nuevo aeropuerto Por ahora las obras de la pista han sido suspendidas por la Procuraduría Pues no se tiene certeza de los linderos del aeropuerto Que colinda con el parque All Providence y McBean Lagoon Que tiene mil hectáreas de extensión 900 de ellas son marinas En Providencia viven unas 5.500 personas El 90% de ellas raizales Y son quienes garantizan que en Providencia no prosperen los megaproyectos El principal alimento es el cangrejo negro De su recolección y procesamiento Viven muchas familias y tiene una veda de 4 meses al año En Providencia no hay pesca industrial sino artesanal Siendo la langosta que se exporta al continente un buen negocio El costo de la comida es muy alto Pues todos los granos y vegetales se importan por barco Y llegan a un pequeño muelle que está en el centro al lado de la alcaldía Por aquí llega todo lo que necesita Providencia para sobrevivir A un lado del muelle están abandonados desde hace años viejos barcos y hasta un contenedor El pequeño centro de Providencia alrededor del puerto y la alcaldía Está decaído y deja una impresión de abandono Tener agua ha sido siempre un verdadero lujo en Providencia Y lo primero que se construye de una casa es una cisterna para recoger las aguas lluvias Por eso se vio con optimismo este anuncio Esta inversión que estamos haciendo aquí en Providencia Es una inversión que va a cambiar la vida a todos los habitantes de Providencia Porque van a pasar de tener 16 horas de agua al mes A tener 12 horas diarias Lo anunciado no se cumplió Hoy el agua llega cada tres semanas si se está con suerte El gobierno instaló una planta de tratamiento de agua en un pequeño embalse que posee Providencia La planta costó 17.500 millones de pesos pero la calidad del agua del embalse resultó inferior a lo previsto Y la capacidad de la planta no es suficiente para tratarla Como si esto fuera poco, hoy no hay quien opere la planta Los hospitales son buenos barómetros del bienestar en una comunidad Y el de Providencia atraviesa una profunda crisis Bueno, el principal problema de la salud es que yo voy esperando 5 meses que me afilen a no EPS La opción que me tocó fue salir de aquí y llevarlo a un médico particular ¿En dónde? Barranquilla Me gasté alrededor de más o menos 5 millones de pesos saliendo de aquí Esta es una isla muy pequeña y si no salimos por avión tenemos que hacerlo por lancha Y los que no tienen el medio para salir nos vamos a morir Más bien que hagan un cementerio bien grande porque la cantidad de personas que se están muriendo es tenaz La isla recibe tan solo 400 millones de pesos anuales para cubrir a los afiliados al régimen subsidiado Y los medicamentos que estén en el pozo No tenemos medicamentos de manejo básico como diclofenaco, acetaminofén No tenemos antihipertensivos, no tenemos hipoglicemiantes orales No teníamos absolutamente insulinas, nos llegó un suministro de insulinas más o menos hace 15 días Que pudimos surtir a algunos pacientes con la insulina ¿Ya se acabó? Sí, tengo entendido que ya se acabó Los pacientes han tenido que venir a urgencias y nosotros mandarlos a comprar los medicamentos Han venido pacientes con heridas, mandarlos a comprar gasas o jabón yodado para poderlos atender Porque no hemos tenido en el servicio ni siquiera gasas para poder hacer una atención adecuada de los pacientes Cuando llueve todo el hospital se inunda Las balas de oxígeno de más de 15 años podrían estar en un museo y sus manómetros no sirven Cada paciente debe llegar con sus medicamentos y un ventilador pues el aire acondicionado ya no funciona Muchos pacientes son remitidos de urgencia a San Andrés en lanchas de la Armada Las futuras madres no corren el riesgo y parten a San Andrés para dar a luz En este hospital en el último año ha habido solo dos partos, ambos prematuros A la entrada del hospital hay una ambulancia abandonada desde el 2013 y la que funciona hay que prender la empujada Hace 15 días los providencianos manifestaron su cólera por el abandono del hospital Por posición geográfica y condiciones de insularidad Nosotros estamos completamente aislados del resto del mundo y del planeta entero Por lo tanto la legislación de salud que se ha hecho para todos los departamentos y municipios del estado colombiano No nos sirve a nosotros Ustedes no pueden aplicar esa legislación ni al pueblo raizal de San Andrés ni al pueblo raizal de Providencia Porque lo que pagan en ambulancias, en remisiones y en todo lo que tienen que pagar Entréguenlo en la construcción de un nuevo hospital nivel 2 Con un internista, con un pediatra, con un ginecólogo y con un cirujano A lo cual nosotros tenemos derecho Y si tanto Colombia dice que quiere el archipiélago Cumpla con las expectativas del pueblo raizal y sus derechos fundamentales Las fuentes de trabajo en Providencia son muy limitadas Muchos jóvenes de la isla se aventuraron desde hace unos 15 años en el narcotráfico hacia los Estados Unidos Conduciendo o custodiando cocaína en lanchas rápidas Y no volvieron ¿Qué tan grave es el problema de los desaparecidos aquí en Providencia? Bueno, yo creo que hay muchas familias aquí que hay muchos desaparecidos Inclusive han matado aquí Inclusive tengo un hermano que lo han matado en la playa de Manzanil B ¿Aquí? Ajá, en Manzanillo Pero nosotros le decimos Manzanil B ¿Y por qué lo mataron? Bueno, es que había un problema que había como alguien como que sopló Y que iba a entrar unas lanchas aquí con droga Y la policía los estaba esperando Era la policía y los soldados que estaban vigilando la playa esa noche Y le dieron un disparo, le dieron como dos disparos Uno que le tomó aquí en la barriga y ese fue lo que le mató También tengo un hermano que se desapareció en Santo Domingo Él estaba en la cárcel de Santo Domingo Junto con otro primo Con otro primo de nosotros ¿Y lo habían puesto preso por narcotráfico o qué? Bueno, eso fue lo que comentaron No sé qué fue lo que pasó Porque él nunca nos dijo que él iba a hacer narcotráfico Pero me imagino que es eso Porque yo no tengo que esconder nada Si lo hace, lo hace Él salió en la cárcel Se enamoró de una muchacha de Santo Domingo Y se quedó allá algunos días Después se fue a buscar un primo Ellos salieron Entonces la muchacha nos llamó a nosotros Y dijo que no Que el hermano salió con otro muchacho Con un amigo de él Y nunca volvió Bueno, nosotros creíamos pues que lo mataron Porque son ya casi 14 años Que ya no sabemos nada de él ¿Y el primo? Y el primo tampoco ¿También se desapareció? También se desapareció Caramba Sí Y así hay muchos Hay muchos muchachos Lo que no están desaparecidos O lo han matado Está en Tampa Está en las cárceles de los Estados Unidos Por narcotráfico Hay muchos Hay muchos muchachos Que 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 están en la cárcel por eso Entonces en su familia Tienen dos hermanos Dos hermanos ya Muertos Puedo decir ¿Y como cuántas familias Estarían afectadas aquí En Providencia? Yo creo que todas las familias Los desaparecidos y asesinados Hacen parte de una generación perdida Que deja familias desechas Y cientos de niños sin padre En el 2010 Quienes han investigado estos casos de cerca Informaron de 671 presos isleños En cárceles extranjeras Familiares y amigos de los desaparecidos Han formulado preguntas sobre este tema A la Cancillería En junio de este año El gobierno da cuenta De 23 colombianos En las cárceles centroamericanas Pero no informan Sobre el número de isleños En las cárceles de Estados Unidos El cantante Jordan Boy Expresa los sentimientos De muchos providencianos En las cárceles de Estados Unidos El Ministerio de Cultura Rehabilitó hace tres años Con 6.100 millones de pesos El antiguo teatro Midnight Dream Que se inauguró en 1993 Y que estaba en ruinas Por falta de uso Además se construyó Una sala de audio y video Para poder grabar A los numerosos artistas locales Hoy el teatro está cerrado Pues los raizales En busca de autonomía Liquidaron el convenio Que tenían con el gobierno Por el cual este les daba 3.000 millones de pesos Para personal y programación El Ministerio de Cultura Adelanta hoy reparaciones locativas Para hacer entrega del teatro Con todo funcionando Y con un inventario formal Los providencianos Tendrán que proponer Una nueva forma de financiación En Providencia No se terminan las obras El estadio de béisbol Por decir algo Que era Lo único que nosotros Hacemos aquí Jugar deporte El estadio de béisbol Tiene más de Digamos Más de 45 Más de Sí Más de 50 años Construido Y nunca lo han terminado Siempre No se ha terminado nunca Hay otra obra aquí Que se hicieron Por ejemplo El 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 Hay dos Alcaldes Que ya Pusieron plata En eso Y no ha terminado Ni siquiera Está funcionando No está funcionando Cogieron el petar Lo pusieron En Pueblo Viejo La planta De tratamiento Y lo dejaron Podrir allá Dejaron Podrir Lo dejaron Podrir Vino Vino Controlaría Vino Procuraría Y Vino a la paz Providencia No tiene la pesadilla De la sobrepoblación Que tiene San Andrés Aquí Los controles migratorios Si han funcionado Y Providencia No ha sido invadida Por la ola De inmigrantes Venida del continente Que hoy son solo El 10% De los habitantes De la isla Ni en Providencia Ni en San Andrés Se logran terminar Las obras En San Andrés La carretera Circunvalar Que se empezó A reparar Hace ya 10 años Va apenas En 19 De los 32 kilómetros Que le dan La vuelta a la isla Los estadios De béisbol Y de fútbol Fueron construidos En el 2008 Y nunca se terminaron Ambos están hoy En lamentable estado A paso de Tortuga También va la ampliación Del sistema De alcantarillado Que cubre hoy Tan solo El 35% De la población Las edificaciones Que nunca se terminaron Están regadas Por toda la isla Entre ellas La Universidad Cristiana Que quebró Antes de terminarse Y fue abandonada Hace ya 6 años Muy pocas casas De madera Que forman parte Del patrimonio arquitectónico De San Andrés Están en buen estado Hace 15 años 360 viejas casas De madera Fueron inventariadas Por la Universidad Nacional Como patrimonio arquitectónico De la isla Por falta de dinero Muchas han sido reparadas Con cemento Las demás Se están cayendo solas Como la que fuera La Casa de la Cultura Difícil creer Que en este lugar No solo se daban Clases de música Sino que también Fue el escenario De bailes y conciertos Y hasta la sede Del renombrado Moonlight Festival Luego de 50 años De turismo San Andrés No tiene un muelle turístico El único muelle Que existe Tiene tan solo Tres puestos de atraque Por aquí entra Todo lo que necesita San Andrés Desde los alimentos Hasta los combustibles Este puerto Que está hoy concesionado Sigue teniendo problemas Con el narcotráfico Al recorrer la isla Sorprende la cantidad De basura informática Y chatarra de vehículos Que hacen parte Del paisaje Desde hace ya Varias décadas Tanto en la parte rural Como en los barrios Al caminar en San Andrés Hay que tener mucho cuidado De no caer En las numerosas Alcantarillas sin tapa O en otros Verdaderos quiebrapatas Que pueden malograr Sus vacaciones En San Andrés Se terminaron Dos megacolegios Con enormes sobrecostos Dos más Están atrasados Como este Que se debió Terminar en octubre Y aún le falta Un buen tiempo Para poder acoger A alumnos Como los del Colegio Antonia Santos Que está literalmente Cayéndose Hace poco Su rectora Sabrina Brock Reparó irregularidades En el techo De uno de los edificios Y por ello Tocó abandonarlo Antes de que se desplome Por completo Los demás edificios También se están cayendo Por ello La cafetería Se convirtió En salón de clases Este colegio Padece la falta de agua Y se le impuso La jornada única Que implica Cuatro horas más diarias O sea Cuatro horas más Sin agua A estos jóvenes En pleno crecimiento Les esperan Un almuerzo poco apetitoso Pues no hay La infraestructura Para calentarlo Los almuerzos Vienen fríos En estas talegas Plato del día Arroz Con dos O tres papas fritas Y unas muestras De ensalada y pollo En San Andrés No hay insuficiencia De profesores Pero sí de aulas Lo que es inexplicable Pues el sistema educativo De la isla Tuvo el año pasado Un superávit Cercano a los Siete mil millones De pesos De los mil alumnos Que se gradúan De bachilleres al año En San Andrés Solo 100 Podrán seguir su formación En universidades La mayoría en el extranjero Algo lógico Si se piensa Que en medio De los miles De almacenes De San Andrés No hay una sola librería Y para encontrar un libro Solo existe La biblioteca Del Banco de la República En San Andrés El sector financiero Que guarda Miles de millones De dinero público Y las aerolíneas Y los hoteles Que se lucran De la isla No invierten Un peso En San Andrés Ni promueven La responsabilidad social Y no financian Ningún evento cultural San Andrés San Andrés y Providencia No son ajenos A la corrupción Es evidente Que los dineros De libre disposición En San Andrés Como el impuesto De 106 mil pesos Por persona Que llega a la isla Van a dar A los bolsillos De los corruptos Y a la Procuraduría Tienen su mira A varios exgobernadores Exsecretarios De la gobernación Excontralores Y diputados De la asamblea departamental Por los delitos De celebración Indebida de contratos Y enriquecimiento ilícito Me hablan De que aquí en San Andrés Hay consultas previas Posteriores ¿Eso qué quiere decir? Así es Aunque suena incongruencia En la práctica real Se está dando Resulta que se están imponiendo Son tutelas Ni siquiera consultas previas Son tutelas Ante el Poder Judicial Para frenar Unas obras Que ya están En alto grado De avanzado Estado Inclusive ya casi En etapas de conclusión No sé Algo está fallando Porque la consulta Ya no están siendo previas Sino que están siendo Posteriores E infructuosas ¿Qué fue lo que pasó Con el chance? Se confabularon En lo que se llama Colusión Es decir Sacan varios proponentes Varios licitantes Con distintos nombres ¿Para ganarse el chance? Para ganarse el chance Pero en el fondo Son los mismos socios Tienen la misma propiedad De accionaría En diferentes empresas Superservicios de Nariño Apuestas del Caribe Y la Orinoquía Apuestas unidas del Pacífico O sea lo que se llama El carrusel La colusión Para ello ganarse La licitación Y ponerse En 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 Alonso Rollave Botero, repito, es el presidente de la comisión de acusación actualmente de la Cámara de Representantes. Increíble, todo un presidente de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes contrata, a pesar de estar impedido e inhabilitado, para contratación del chance, se ha robado este proceso solicitatorio. Dos mujeres, una que vino del continente y otra a Raizal, opinan sobre la situación de San Andrés. Media isla no quiere que la otra media esté. Es decir, este es un territorio donde los Raizales son los dueños ancestrales del territorio y lamentablemente hoy son minoría por esa cantidad de otras personas que han llegado y que ellos acogieron de alguna manera muy ingenua, yo creo, porque ellos son buenos anfitriones y esto se fue llenando y se fue llenando y se fue llenando, pero eso ha polarizado la población. El Estado colombiano es como un papá que no reconoce las diferencias y entonces solamente da regalos materiales a este hijo que es San Andrés. Nunca le ha dicho, yo le reconozco su diferencia, yo le entiendo que usted es distinto a todos los demás, que es una isla habitada. Eso no ha pasado aquí nunca. Entonces, aquí mandan dineros y dineros y dineros y dineros, pero en verdad, en verdad no se entiende las necesidades de los isleños. ¿Cómo ve usted la política de migración? Toda la gente que viene a quedarse aquí y me hablan que les están enviando también desplazados y reinsertados. ¿Cómo ve usted esa situación? Durante años el pueblo Raizal ha estado solicitando al gobierno central que detenga esa invasión, porque es una invasión después del pueblo Raizal ser un 100% dueño de este territorio y de tener el 100% de estas tierras, ya somos apenas un 30-35% de la población y hemos perdido un 52% de nuestro territorio. De modo que nosotros estamos en vía de extinción y si siguen enviando más personas, más desplazados, reinsertados, es un etnocidio. Yo lo llamaría etnocidio porque es acabar con una etnia, que ellos tienen a dónde ir. En Colombia hay mucho más tierra que nosotros. Nosotros tenemos apenas 26 kilómetros cuadrados en San Andrés y en Colombia hay las que usted quiera. Entonces, creemos que si hay voluntad política se puede resolver este problema devolviendo de una forma digna a estas personas a su ciudad de origen. San Andrés no puede seguir siendo una isla a la deriva, sin ningún control de inmigración, lo que ha permitido que aquí se refugien los criminales venidos del continente. La falta de controles ha desarrollado nuevos barrios marginales que no paran de crecer. ¿Cómo es posible que en una isla de tan solo 26 kilómetros cuadrados en donde están presentes la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, los homicidios se estén duplicando cada año? El arresto hace 10 días de 8 infantes de marina y 13 personas más que manipulan los radares para facilitar el paso de las lanchas rápidas con droga muestra de nuevo la complicidad de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico en San Andrés. El futuro de este archipiélago dependerá de cuánto logre alejarse de las dos herencias envenenadas que le dejó el continente, el narcotráfico y la corrupción.